El Señor es mi pastor, nada me hará de faltar. El Señor es mi pastor, nada me hará de faltar. El Señor es mi pastor, ¿quién me puede faltar? El Señor es mi pastor, nada me hará de faltar. Con tu señal las almas descortar, mi triana me conforta. El Señor es mi pastor, nada me hará de faltar. El Señor es mi pastor, nada me hará de faltar. El Señor es mi pastor, nada me hará de faltar. El Señor es mi pastor, nada me hará de faltar. El Señor es mi pastor, nada me hará de faltar. El Señor es mi pastor, nada me hará de faltar. El Señor es mi pastor, nada me hará de faltar. El Señor es mi pastor, nada me hará de faltar. El Señor es mi pastor, nada me hará de faltar. El Señor es mi pastor, nada me hará de faltar. El Señor es mi pastor, nada me hará de faltar. El Señor es mi pastor, nada me hará de faltar. al Dios que es que era y que vendrá por los siglos de los siglos. El Señor es mi pastor, nada me hará de faltar. El Señor es mi pastor, nada me hará de faltar. El Señor es mi pastor, nada me hará de faltar. El Señor es mi pastor, nada me hará de faltar. El Señor es mi pastor, nada me hará de faltar. El Señor es mi pastor, nada me hará de faltar. El Señor es mi pastor, nada me hará de faltar. El Señor permanece en mí y yo en él, dice el Señor. El Señor es mi pastor, nada me hará de faltar. El Señor esté con todos ustedes. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los judíos Yo soy el pan vivo bajado del cielo El que coma este pan vivirá eternamente Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo Los judíos discutían entre sí diciendo ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre Y no beben su sangre No tendrán vida en ustedes El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo lo resucitaré en el último día Porque mi carne es la verdadera comida Y mi sangre la verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre Permanece en mí y yo en él Así como yo que he sido enviado por el Padre que tiene vida Vivo por el Padre De la misma manera El que me come vivirá por mí Este es el pan bajado del cielo No como el que comieron sus padres y murieron El que coma de este pan vivirá eternamente Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúl Palabra del Señor ¡Gracias! 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 A ver, ¿quién la ayuda aquí? ¿Y el señor? ¿Ya? ¿Recibe su cuerpo? ¿Y la billete? ¿Y la billete? ¿Verdad? ¿Y la billete? ¿Y la billete? ¿Quién más? 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 ¿Quién más?